Vamos a ver. Vamos a empezar por Gauss, ¿vale? Me voy a inventar un sistema de ecuaciones y lo voy a resolver. Para inventar me lo digo. x igual a 3, y igual a 2, y z igual a 1, por ejemplo. Y ahora me invento tres ecuaciones. x más y más z sería 3 más 2, 5 más 1, 6. x menos 2y más 3z sería x, 3, menos 4, menos 1, más 3, 2. y 2x más 3y menos 4z sería 2 por 3, 6, 12, menos 4, 8, ¿vale? Entonces tú, un sábado por la noche, no tienes nada que hacer. ¿No? ¿Qué haces? Pues te pone y te inventas el sistema de ecuaciones y te pone a hacerlo. ¿Qué pasa? Es algo que puedes hacer, que no está prohibido y no te hace daño. Sales, te puede pillar un cose, puedes beber y ponerte mala. No, esto no. Esto no tiene efecto secundario. Bueno. Uno. Tienes que poner solo los coeficientes, ¿vale? Rubén, tú te has presentado así, Hidrato, ¿no? Sí. Puesto para ti. Ya, 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 lo estoy copiando. ¿Te suena esto? ¿O tú lo hacías con x y z? No, ¿no? Ponías los coeficientes. Es que te ahorro un montón de escribir. Sí, sí. Y ahora, hay profes que explican las cosas. Blah, 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 ¿me puede? No. Yo soy Sota Caballi-Rey. El objetivo es que quede de aquí para abajo 2, 0. Esto le digo en el principal. Yo quiero que esto sea 0, esto sea 0, esto sea 0. Para conseguirlo tengo que ir operando las ecuaciones. Una con otra, una con otra, a ver cómo me sale. Entonces, la manera más rápida de llegar es la siguiente. Sin pensar. Hay que operar. Ahí estará, vamos a llamar F1, F2 y F3. Y hay que operar. F2 con F1. Como sea. Para que te quede aquí un 0. Entonces, está claro que hay que restar esta menos esta. Yo no. Pues voy a hacer. F2 menos F1. Yo lo escribo. ¿Vale? F2. 1, menos 2, 3, 2. Y le resto F1. Yo como soy informático, yo no sé restar. Yo le sumo lo opuesto. Es decir, pongo aquí. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 6. ¿Vale? Y lo sumo. Menos 3, 2, menos 4. ¿Vale? Fácil, ¿no? Entonces hay que cambiarle el símbolo al F1. Ahora. Di símbolo otra vez y te parto la boca, Rubén. Operar F3 con F1. Ahora. ¿Qué pasa? Que aquí hay un 2. Entonces, para conseguir que haya un 2 aquí, tengo que multiplicar esta por 2. Y restar. Entonces, lo que hago es F3, menos 2F1. Pongo F3, que es 2, 3, menos 4, 8. Y menos 2F1 es, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 12. Sí. No, resta, cambia el signo y suma. Entonces, 0 me queda. 1, menos 6, menos 4. Y ahora la voy a escribir otra vez. La primera se queda igual. La segunda se pone esta. Y la tercera se pone esta. ¿Vale? O sea que ya he conseguido que esta parte sea 0. Solo me queda que esta sea 0. ¿Vale? Pero no me mola tener menos 3 aquí y el 1 aquí. Yo puedo cambiar la fila como me dé la gana. Por ejemplo, si en este sistema yo hubiera tenido esta fila a la primera. La podría haber cambiado. Por esta la primera. Porque me queda pinchuito. Porque aquí hay un 1. Entonces, voy a cambiar el orden. Voy a poner... 0, 1, menos 6, menos 4. 0, menos 3, 2, menos 4. Y ahora me queda un paso nada más. Que es operar la tercera con la segunda. ¿Por qué no con la primera? Porque si yo opero con la primera, opero el 1 este y se me viene aquí. Y no me interesa. Opero ocio 3 con F2. Entonces, tendría que hacer... F3 más 3 F2. Porque aquí hay un 1. 3 por 1 es 3, menos 3 es 0. ¿Vale? Entonces me queda... F3... Más 3 F2. Y si lo sumo me queda... 0, 0. Menos 16, menos 16. Y ya lo tengo hecho. Porque en la primera fila me queda... 1, 1, 1. 6, 0, 1. Menos 6, menos 4. 0, 0. Menos 16, menos 16. Y ya lo tengo listo. Casi listo. ¿Se está enterando de algo? Pues te va a caer. Bueno, en primero no. Hay algunos que lo explican en primero. Otros no. En primero va a ser alto. En segundo sí. Y una vez que tengo esto. Que ya lo tengo pinchuito. Hago... Lo pongo otra vez como un sistema. Pongo... X más Y más Z igual a 6. Y menos 6Z igual a menos 4. Y menos 16Z igual a menos 16. Y ahora empiezo a despejar. Despejo la Z. Z me queda menos 16 partido de menos 16, que es 1. Una vez que tengo la Z, despejo la Y. Me queda... Y menos 6 por 1 igual a menos 4. Me queda... Y igual a 6 menos 4. O sea, Y igual a 2. Y una vez que tengo Z ahí, me queda X. X más 2 más 1 igual a 6. Así que X me sale 3. Efectivamente es lo que yo he puesto al principio. Y ya sé que lo he hecho bien. Así que ya sabe. Lozado por la noche. Voy a salir. No, no. Déjame que me voy a quedar haciendo sistemas de ecuaciones. Gracias. Gracias. Gracias.